¿Qué significa hacerte tu casa para vos? Progreso. Bueno, el Tránsito oficio es una serie sobre trabajadores, historia de trabajadores, con una mirada que intenta dignificar justamente la cultura del trabajo. El panadero, el luthier, el tornero, el ferroviario, el albañil, el camionero, el afilador y el changarín. Son los ocho trabajadores que en cada capítulo nos contarán sus experiencias de vida. Las cosas que más saltan a primera vista son el orgullo, pasión, pertenencia y decir, bueno, un poco el disparador de la serie es qué marcas deja el trabajo en nuestras vidas. También la serie no solamente tiene el relato testimonial de los trabajadores sino también hay una pequeña parte que está contada a través de la animación en donde nos contextualiza el origen del oficio, cuál es la actualidad del oficio, así que bueno, sí fue un desafío, fue un trabajo muy largo, previo en lo que fue el desarrollo en sí del proyecto, previo a empezar con la etapa de realización. Los realizadores son jóvenes comunicadores que a través de cada capítulo también denotan la entrega a su trabajo. Nuestro fuerte por ahí era la investigación y fue empezar a aprender y contactarnos y juntarnos, reunirnos con un equipo de gente que por ahí estaba más especializada en algunos otros aspectos más técnicos. Creemos que es un producto que tiene cosas para decir y además tiene cosas para decir de manera entretenida. Detrás del oficio hay historias, hay trabajadores. Gracias. 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 Gracias.